La casa no me mandó el goleño de la luz Soy como el viento, pampero con flecha de cebón Soy la rueda en un codón y braza en un chazoguero Soy la dulce de cabrero con la chacha empantanada Soy de lazo, la madre y tiento para un chazoguero Soy puente y cabijero de la guitarra templada Yo soy el grito, las yerbas, preta y caña patrón Soy el silbido del tronco en los tropis de encierra Quien defiende sus piernas a través de un racional Soy del hincho de un baruario reservado cabreola Soy rastro, facón y bola, soy martel y soy gozal Soy del censero, trino, orientador, mensual Soy revolcón y un piano en los campos argentinos Soy el cantor peregrino que defiende los pasados Soy la reja del arado, soy el del animador, su gato Soy un trinque y acuerdo desde el tronco en los pasados ¡Chacarada, chacarada! ¡Hup, hup, hup, hup! ¡No sentí distancia, mi Dios va a lanzar! Calopando al alma, me vine a cantar ¡Ay! 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 La suerte me llegué por cualquier lugar Un bien como el viento, como a mi adorar Yo soy forastero, canto Monterá Yo soy chaco y frío, por trocito mar ¡Sí! ¡Viva, chacarada! ¡Uh! ¡Viva! ¡Vete de alguien con fracar! ¡Ay! 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 La desafía me puso adorando Y me Yeshua pasó como Areña Y hoy a羅 en la barranca Lcoendo su visto en moneda Fue solamente en mi pueblo Haca bajando yonal Roca bajando sino en mi cama Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, voy a hallar en una pasada, todo va a ser nomás, ya voy a buscar tu destino, voy a acordarte la muerte de mi caballo rotino. Por si no marcha un pasador de todo el mar, nunca se pudo atrapar, ni al corredor lamentado. Mario crezca el suave, mirazo que se ha cortado, como dice el corredor, la suerte está de su lado. Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, ya voy a buscar tu destino, 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 voy a buscar tu destino. Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, voy a buscar tu destino, voy a buscar tu destino, voy a buscar tu destino. Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, voy a buscar tu destino, voy a buscar tu destino, voy a buscar tu destino. Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, voy a buscar tu destino, voy a buscar tu destino. Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, voy a buscar tu destino. Marico bravo y audales, como habéis renombrado, que pude hacer ya nomás, voy a buscar tu destino, voy a buscar tu destino. ¡Sí, sí, señor! La fuga de carabato me hace recordar Amores que la vida no la hay un día Recordar que mi orgullo de carabando el sol Como el pago mayor lo diría que yo soy ¡A ver con la pintura! ¡A ver con la pintura! ¡A ver con la pintura! Mi barca por lo severa con toda la chinetada Con el hacha y los tarritos ya pegaron una media ¡A ver con la pintura! 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 Me imaginamos el monte, ahí estaba un extranjero ¡A ver con la pintura! 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 Un mati sabe el humito y otro gilado, el achita Otro cereo con pocheuras peleando con la santidad Mi chacarerita dulce, mi chacarera mieluda, de tanto que me han picado, yo te he llamado la bichuda. ¡Que siga la bichuda, que siga, que siga, que siga! ¡Que siga la bichuda! Hacia hoy el chatombe salieron como un palazo, por media noche aguaran cruzados como el brazo. Haciéndome distraído, prefiré trajo una ranita, y hasta hoy ando escuchando, y en una flecha ya dice pa' Mi chacarerita dulce, mi chacarera mieluda, de tanto que me han picado, yo te he llamado la bichuda. ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¿Cómo la están pasando? Gracias, gracias a todos por venir. Hay varios conjuntos que están a punto de subir también. Bueno, vamos a seguir cantando unos comitas más, y vamos a dar lugar a los demás músicos, pa' que podamos tener el tiempo que se requiere. ¿Eh? Unos salmitos pa' Chamamé, mi vecino. Chamamé, querido! Ellos, mi parro querido, me voy rumbo al caño de oro. A la tierra de mi canto, el lugar que canto no A la tierra de mi canto, el lugar que canto no Al darme espera un amigo, un sombrero, un sombrero Y ese loquito hallado, su costumbre encontrado Y ese loquito hallado, su costumbre encontrado Que viviendo en mi reina yo, no es que lo quiera alabar A la tierra de mi canto, el lugar que canto no Al darme espera un saludo El hilo por la mañana, tomas cigarros de buen yeleá Con tornillas las paredes y un rito que son de la prensa Con tornillas las paredes y un rito que son de la prensa Se escuchan balas terneros y algunas bandas en el corral Con el sueño que canta el culo, a lo que se que el tiempo va a cambiar Que viviendo en mi reina yo, no es que lo quiera alabar Al darme espera un saludo, a lo que se que el tiempo va a cambiar Al darme espera un saludo, a lo que se que el tiempo va a cambiar Al darme espera un saludo, a lo que se que el tiempo va a cambiar Yo me quedaré solo, pero algún día vas a volver Yo me quedaré solo, pero algún día vas a volver No te olviden de mí, jamás te olvidaré Esperando que tú hagas siempre lo mismo con mi querer Que no te olviden de mí, jamás te olvidaré A mi saludo, ya te olviden de mí, jamás te olvidaré Si en un día tú quieres volver Para formar aquel rancho que está esperando nuestro querer A formar aquel rancho que está esperando nuestro querer El tiempo ya pasó Hoy te trajo mi amor No me lo seas sin rata Solo una carata te pido yo No me lo seas sin rata Solo una carata te pido yo Me diste mi pena Hoy sufro todo tu amor Me proceda por el viento Porque aquel tiempo ya no me voy A mi salta te llevaré Si algún día tú quieres volver Para formar aquel vanto Que está esperando nuestro querer Para formar aquel vanto Que está esperando nuestro querer Ahora nos vamos a probar los violinistas Convinian zapas a otro Vamos a ver Crawford Si señor our Our ¡Aplausos! ¡Acuna roja de libertad ovia! ¡Ya se la tiene! ¡Bala! ¡Aplausos! ¡Humillame, humillame! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Que vayan los cuatro pequeños! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ozamento! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud, gato, salud! ¡Eso! 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 ¿Qué tal está pasando? Este segundo festival que hacemos a pulmón para que todos la pasemos bien espero que para año sigamos bien y que se repita por tener un consecutivo y que se venga mejor el festival más para año que sea mucho mejor ¿Les gustó esta fiesta? ¿Cómo son de todo? ¿Contento? Después viene el crack a las ocho más o menos Quiero querido Una tarde en la oración me atropelle en un paladar ¡Grito, grito! ¡Chaca! 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 A veras entramos al monte, ahí está una extranjera, en lo que está un guayacán, varios panales pa' afuera. Matiza de lunito, en los dos y la vera chica, otro salió tampoco afuera, peleando con la sabiduría. Mi chacallerita dulce, mi chacarera, mi eruda, el canto que me han picado, no te llamo la victúa. Chao, 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 gracias, 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 gracias. A veras entramos al monte, ahí está una extranjera, en los dos y la vera chica, otro salió no te llamo la victúa. A veras entramos al monte, ahí está una extranjera, en los dos y la vera chica, otro salió no te llamo la victúa. A veras entramos al monte, ahí está una extranjera, en los dos y la vera chica, otro salió no te llamo la victúa. Con un árbitro en la fiesta, no te llamo la victúa, mi chacarera, mi eruda, mi chacarera, mi eruda, el canto que me han picado, no te llamo la victúa. Gracias, 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 chao, 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 chao.